Yo voy a llorar Yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me encuentro En ti tengo un plazo En mi muerte te fuiste Y yo no vuelvo a estar Caballero 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 Y el sol 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 Que te envidió La vida es mi amor Mi corazón te sigue amando Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé Donde irás Digo a quién entrarás Te extraño cada día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!